Exactamente, mantuvimos una reunión con los vecinos, tanto el día jueves como el día viernes de la semana anterior y esto se debió a una serie de reclamos por parte de esos vecinos que están ocupando ilegítimamente inmuebles de propiedad privada. Estamos hablando aproximadamente de 300 familias, son dos inmuebles. Uno de ellos pertenece a una empresa, una SA, que es Etos SA, y el otro inmueble pertenece a una persona física que es Carlos Acevedo. Tanto los representantes de la empresa, de la sociedad anónima como del abogado, iniciaron ante el juez de instrucción en turno una causa por usurpación. El juez de primera instancia de instrucción dictó un desalojo, una orden de desalojo, se apeló por los defensores, por algunos defensores de esta gente, que son no más de siete los que están representados por abogados, y se encuentra ese expediente ante la Cámara de Crimen. O sea, la orden de desalojo está en suspenso. Pero ante esta situación, los vecinos preocupados, porque ahí obviamente estamos hablando de un asentamiento, han venido a solicitar, muchos de ellos, distintos pedidos a los municipios, tales como agua, como la luz, por el tema de las condiciones en las que están viviendo. O sea, ellos lo que están viviendo de alguna manera es lo que se llama la urbanización del lugar. Pero claramente la municipalidad no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera autorizar una basada de luz, porque estas personas están en un trámite, son ocupas ilegítimos, son usurpadores, conforme la ley. Pero lo que pasa es que el tema es mucho más complejo que lo netamente formal y legal. Acá hay familias, estamos hablando de 1.200 y muchos niños, hay personas incapacitadas, hay personas que han tomado la gestoría, supuestamente, que les estarían cobrando un bono, diciendo que son una asociación, le dicen que es un bono para pagarle a los abogados que nunca les han pagado, porque eso también tuvo importación. A otros le dicen que le venden la tierra, que la venden a 1.000, a 2.000 pesos. Es lo que no pagan, son amenazados. Otras personas han sido supuestamente desalojadas. Entonces nosotros hemos mantenido una conversación casi en forma individual con muchas de estas personas, después en forma grupal, después del viernes, en el abordaje territorial hemos atendido a muchísimas personas, explicándoles cuál es su situación y, en definitiva, diciéndoles que el intendente o la municipalidad va a tratar de realizar todos los trámites que sean pertinentes, que sean posibles, ante el gobierno nacional, provincial, ante la legislatura. La expropiación podría ser una de ellas, pero estamos hablando también de una cuestión de posibilidad de compra, para luego de obtener esas tierras en forma legal, poder transmitírselas a través de escritura pública a cada uno de los ocupantes que efectivamente se corrobore que están allí. En definitiva, se va a tratar de buscar una solución social y más completa para todas las personas. Una vez que se haya logrado, en definitiva, la cuestión legal, tener un título perfecto para estas personas, recién entonces la municipalidad podrá urbanizar. Y esto es llevarles, en definitiva, el alumbrado, la apertura de calle, el tendido de red de aguas y cloacas, recolección de residuos y transporte público. Pero siempre y cuando se pueda lograr todos los trámites legales en forma. La única persona, o sea, o los autorizados, a dictar una orden de desalojo es un juez en una causa, a través de una sentencia escrita y luego de eso a través de un mandamiento que se lleva a los oficiales de justicia con la ayuda de la policía para que se efectúe la medida judicial. La municipalidad jamás podría dar una orden de desalojo y muchísimo menos, muchísimo menos, en tierras que no les son propias. Lejos de existir esa animosidad, nosotros estamos interviniendo en forma voluntaria porque nos llega y nos preocupa la cuestión social. O sea, lejos está la municipalidad de querer perjudicarlos. Al contrario, nos estamos involucrando en un tema que no es ajeno desde el punto de vista legal porque acá hay propietarios con una propiedad privada, más son problemas de privados. Nada más que atento a la cuestión social, la municipalidad está tratando de ver cómo gestionamos para ayudar a la gente. O sea que lejos estamos de todo lo que el señor Cáceres puede estar reclamando.